Una madre es un beso, una sonrisa, un abrazo, es el mejor tesoro, el más valioso, el más cercano. Una madre es una mujer que vive sin descanso en cada rincón del universo. Es el vientre que crece silencioso, despertando la inexplicable emoción de regalar la vida. Muy feliz día a todas las madres y muy especialmente a las integrantes de la cooperadora del hospital, Nuestra Señora de Luján. Es nuestro deseo que Dios les dé muchas bendiciones. El saludo de su secretaria, Norma Altuna y su presidente, Reinaldo Eiffel. Bueno, le vamos a pedir a Agostina que nos muestre el corazoncito de Cuba, por favor. Este corazoncito, sí, es, exactamente. Regalos personalizados y más Cuba Dulcería, qué lindo. Lo va a encontrar así en Facebook, Cuba Dulcería. También en Instagram y en otras redes. Ramos, corazones y cajas de golosinas que se realizan al presupuesto de quien lo necesite. También bombones y muchas cosas más artesanales y caseras. Miren lo que es ese arreglo para mamá, Brenda Hermoso. Muchísimas gracias por tu gesto, realmente, muy, muy agradecido. También queremos, bueno, decirles que tenemos los regalitos de Canal 6. Tenemos el regalo de estándar, que es una planta, allí el de Adriana. Miren qué bonita presentación. La bolsita dice, yo amo a mamá. Muy bonita la bolsita, Adriana, querida. Gracias por estar siempre con nosotros, siempre, siempre acompañarnos en cada momento, en cada detalle. Tenemos los dos regalos, si Agostina me los quiere levantar, los de Slow Tower Electricidad. Que anoche estaba curiosa, les preguntaba a los chicos, qué es lo que tendrá ese paquete adentro. Y me dijeron, pero bueno, que sea sorpresa para mamá. Tenemos dos muy bonitos regalos de Natura también. Los servicios de los chicos, usted los puede llamar cuando tenga un problema de electricidad que a cualquier hora, en cualquier momento, se lo van a solucionar. Muy recomendables, muy recomendables los chicos. Mucha paciencia y profesionalismo también, que es lo que se necesita. Muchísimos años de trayectoria en el rubro. Le mandamos un saludo. El de Alianza está abierto, lo podemos mostrar, que es el de La Punta también. Alianza Ramirense, le agradecemos. Sí, puede sacarlo de la bolsita, porque lo queremos ver. Ay, miren lo que es eso. Yo lo quiero, yo quiero uno. Miren qué bonito que está. Qué belleza. Pero yo tengo, o sea, uno ve las cosas y quiere todo también. Qué bonito que está. Muy lindo, gracias Agostina. Tenemos un jardincito que nos mandó energía positiva, pero está cerrada la bolsa y no la queremos abrir. Sí, es esa, pero está dentro el jardincito. De los que mostramos el otro día. Tenemos la caja de panadería La Esperanza también. Ahí, si la podemos mostrar a la cámara. Así, la giramos exactamente. Tenemos unas masas ahí con una presentación. Que usted llega con esto a casa para mamá. Y queda muy, pero muy bien. Gracias a los chicos también. Bueno, tenemos las masas que nos mandó buen apetito. Tenemos un espejo gigante, realmente de vidriería Joab. Y es irrompible. Yo les puedo asegurar que no se les va a romper nunca. Nunca se les va a romper. Hoy se me cayó y no se rompió. Lo puedo contar si no se rompió. Es decir, está muy bueno. Es colgante. Tenemos el mueble que fabricaron los chicos también porque están fabricando muebles a pedido. Este mueblecito muy cómodo con tres estantes que los chicos se jugaron también y nos trajeron para regalar. Bueno, y tenemos todos los vouchers. Tenemos a Panadería La Chiquita. Tenemos un voucher para entregarles. Para que ustedes retiren las masas frescas. Hay una torta rusa y masas frescas a elección mañana para retirar de la panadería. Quiero que me alcance una tarjeta, Agostina. Porque tenemos a Joana Shen también. A Joa. Que tiene el servicio de manicuría. Es la otra. La otra. Exactamente. Esa quiero contarles de qué se trata. Y tenemos una orden de compra de 500 pesos de verdulería y granja Rosario. Silvia, querida, que podemos comprar algo en frutas y verduras por 500 pesos. Joana de Sirechen. Manicuría y belleza. Allí tenemos también las chicas que hacen los servicios. Manicuría y belleza de pies. Parafina, esmaltado de uñas. Semipermanente y tradicional. Los regalos que tenemos son dos esmaltados semipermanente de manos. Y tenemos otras atenciones más. Tenemos los vouchers de alianza que son masajes. Son mil pesos en peluquería Grace. Y tenemos también sesión de reiki, de Carla Vilar y masajes. Tenemos los regalos de Kiosco Nenino. Bueno, querida Isel, muchas gracias por el detalle. El de Casa Eli, también tomamos un regalo. Dijo estándar. Bueno, voy a leer rapidito para no dejar a nadie afuera. Porque tengo anotado aquí. La gente de Slotower Electricidad. La gente de Vidrería Shop. Canal 6. Energía Positiva. Kiosco Nenino. Casa Eli. Adriana, el lugar de las cosas lindas. Panadería La Esperanza. Buen apetito. Cuba Dulcería. Alianza Ramirense. Grace. También Carla Vilar. Verdulería Rosario. Joana Jen. Peinados Moni. Peinados Moni, también. Que tenemos algo muy lindo. Peinados Moni, tenemos su voucher. Panadería La Chiquita. Y estándar. Repuestos con una bellísima planta. Completísimos los regalos. Nosotros vamos a hacer una pausita con otras mamás más. Que tenemos Alejandro. Y ya venimos con el sorteo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Alejandro va y viene esta noche increíblemente. Así que les leo algo antes de compartirlas a ellas. Madre querida de nuestra vida. Auxilio de los cristianos. En tu regazo yo dejo penas, dolor y alegrías. Tú que sabes mis dolores, pues todos te los confío. Dame la paz, la paciencia y alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, desde hoy te prometo ser tuyo. Todo tuyo y amarte en todo momento. Feliz Día de la Madre. Les desea Liga de Madres de Familia. Parroquia Sagrado Corazón. Ahora sí, compartimos más mames. Vamos a poner los nombres ahí. Que también me ayudó a recortar a Alejandrina. Todos acá ayudan. Todos tienen que ayudar. Y es impresionante. Ustedes vieron la cantidad de mamás que tenemos participando. Hicimos los papelitos chiquititos. Está una chiquitita para poder estar sentadas así. Y realizarlo. Vamos a comenzar y rapidito lo vamos a hacer porque estamos muy pasados de tiempo. Y les vamos a pedir que los premios los vengan a buscar con tranquilidad y paciencia en horario de oficina. Manteniendo la distancia entre personas. Ingresa una o dos personas a la vez a la oficina. Con barbijo y con todos los cuidados como tiene que ser. No vengan ahora a buscarlos, por favor. Vamos con el mueble de Vidrería Joab. Revuelva Agostina y dígame quién es la ganadora. Son todas mujeres. No se anotó ningún hombre. Podrían anotarse ellos también por ahí para regalarle alguna mamá. Pero bueno, las estrellas son ellas. Vamos. ¿Quién es? Antonia Cóceres. Antonia Cóceres. Antonia se ganó el mueble. No, no, no se falta mostrarlo Agostina porque si no nos lleva mucho tiempo. Muchas gracias. Antonia Cóceres. Es la ganadora del mueble. Vamos con el espejo de Vidrería Joab. Saque otro. Sin mirar. Me dijeron que sabe leer. Elena Corrales. Elena Corrales se ganó el espejo. Elena es mamá, es abuela y es mamá del corazón. Así que bien merecido. Vamos con uno de los regalos de Islotower Electricidad. Saque, Agostina. Sabemos que ya están mareados los papelitos igual. Etel Ruch. Etel, qué bueno. Etel se lleva un regalito de Islotower Electricidad. Tenemos otro más, tenemos dos. Le agradecemos a los chicos. Alicia Peralta. Alicia Peralta. Muy bien. Después le vamos a poner los nombres a los regalitos también para que no haya confusión. Vamos con uno de los regalos excelentes de Natura que tenemos aquí. Griselda Erart. Griselda Erart. Muy bien. Saque otro de Natura. Tenemos por aquí también. Qué buenos productos. Son muy buenos. Zulma Simoine. Zulma. Zulma querida. Zulma tenía un muy lindo mensaje para ella de parte de su hermano Ricardo. Que me decía que además de ser su hermana, hizo el papel de mamá cuando ellos eran chicos y muchas cosas más lindas que le mandaba Zulma. Así que, bueno, no puedo buscar el mensajito ahora. Vamos con otro regalito de nuestra empresa Canal 6 Ramírez Cablevisión. Elenita Reiner. Elenita Reiner, mi querida maestra de primer grado. Bueno, ¿quién hubiese creído que aquella vez cuando me empezó a enseñar a leer y escribir hoy estuviese escribiendo su nombre aquí yo? Con un premio para ustedes. Un regalo de Canal 6. Qué lindo es poder vivir estas cosas y recordarlas. Es alta y usaba guardapolvo bien largo. Se imaginan, ¿no? Era una maestra muy grande. Le teníamos mucho respeto. No le decíamos ceño antes tampoco. Le decíamos usted, señora maestra. ¿Sabe? Tenemos otro regalo de Canal 6. Vamos más rapidito. Soledad Bustos. Soledad Bustos. Si no recuerdo mal, estaban muy bien maquilladitas las chicas ahí en la foto. Soledad. Tenemos otro regalo de Canal 6 también. Le agradecemos. Cristina López. Cristina, querida. Muy bien. Yo les repito que no vengan a esta hora de la noche del canal. Mañana con paciencia en horario de oficina o el día lunes. Pero sí, las cosas comestibles sí. Mañana. Otro regalito de Canal 6. Claudia Benítez. Claudia Benítez. Que su hija mandó una foto de cuando ellas eran muy chiquitas. Y estaban todas de vestiditos, mediecitas, blancas, zapatitos, peinaditas, con el moñito en el cabello. Como hacían las mamás antes a nosotras. Muy bonitas. Otro regalito de Canal 6. Beatriz Molina. Beatriz Molina. Muy bien. Otro regalito de Canal 6. Viviana Peralta. Viviana, querida. Viviana, que Viviana mandó una fotito de su hija, de ella. Y una fotito recordando a su querida mamá Margarita. Otro regalito de Canal 6. Tamara Sánchez. Tamara, aprovechamos para mandarle un saludo a Margarita. Querida Margarita, que pase un feliz día. Su abuela, el día domingo. Mamá y abuela y todos los roles siempre, doña Margarita. Energía positiva. Un bonito jardín de esos que realiza María Fernanda. Querida, gracias por el regalo. ¿Quién se lo lleva? Olga Borger. Olga Borger. Muy bien. Kiosco Nenino y Sel. Y Sel, que nos trajo un regalito. Hoy también ella está participando en Kiosco Nenino. Ella va a encontrar cosas lindas también para la mamá estos días. Irene Ré. Irene. Irene Ré. Es la ganadora. Tenemos a Casa Eli, también, que se ha sumado con un regalito. Agostina Romero. Agostina Romero es otra ganadora. Tenemos más de Aranguren participando de Isletas, de Camsi y de Ramírez. Adriana, lugar de las cosas lindas. Me gusta la bolsa de lo de Adriana. Dice, yo amo a mamá. Muy bonita para comprar los regalitos este finde. María Serván. María Serván. Es la ganadora del regalito de Adriana. Vamos con Panadería La Esperanza. Eso debe estar muy rico los chicos de Panadería La Esperanza. Gracias, Emilio y familia. Liliana Feit. Liliana Feit. Muy bien. El regalito de La Esperanza. Pueden adquirir todas esas cosas lindas y ricas para mamá ya mañana tempranito. Buen apetito, Mari querida, que nos ha enviado unas masas de hojaldre riquísimas, unos alfajores espectaculares. Buen apetito, servicio gastronómico. Esperemos que pronto pueda reanudar también sus actividades. Valeria Basta. Valeria. Valeria que también nos mandó una fotito de ella con sus hijos y nos mandó una recordando a su mami. Buen apetito. Un regalito más, una bandeja más. Liria Fuchs. Liria Fuchs. Muy bien. Tenemos más regalitos porque la verdad que bueno, estoy muy contenta, feliz y agradecida de la gente que se sumó, que se engancha con nosotros, que le gusta hacer esto que hacemos nosotros así en estos días especiales, que nos tocan vivir a veces y compartirlo a través de imágenes de mi ciudad. Y le cambiamos la cara a imágenes de mi ciudad de unos días, aunque sea. Cuba Dulcería. Ese corazón tan bonito preparado para mamá. María E. Carrasco. María E. Carrasco. Muy bien. Tenemos el regalo de Alianza Ramirense, que me encantó. Me gustó mucho. Para mí. No me compre un termo usted por las dudas, ¿sabe? Mercedes Nissen de Aranguren. Uy, qué lindo. Mercedes Nissen de Aranguren. Y saben que es una abuela hermosa, que recuerdo de las fotografías que me mandaron. Y el juego de mate de Alianza Ramirense se va para allá. Tenemos mil pesos, un voucher de Grace, para hacerse algún arreglo, algo lindo. Grace de la señora Aldana. Aldana. Donde se puede arreglar, linda mamá, pueden pagarle algún servicio también. El voucher de mil pesos, ¿quién se lo lleva? Isabel Rodríguez. Isabel, qué lindo. Isabel Rodríguez. La mamá de Ceci. Tenemos otro voucher de masajes de Carla Vilar. Adriana Solari de Aranguren. Se va para Aranguren también. O puede elegir por masajes o Reiki. Una sesión de Reiki. En estos días hace falta. Viene muy bien. Tenemos otro regalo de Carla también, de parte de Alianza. Vienen juntos. Otilia Spellbrink. Otilia. Le van a venir bien los masajes, Otilia. Para desestresarse un poco. Una buena sesión de masajes. Tenemos el regalo de Verdulería Rosario. Es una orden de compra por 500 pesos en frutas y verduras. Dora Torres. Dora Torres. Dora Torres es la ganadora. ¿Cuántas mamás? Joa Jen, que nos ha obsequiado un arreglo de manos y pies, o lo que elijan, o el esmaltado ser muy permanente, se llama. ¿Usted que sabe de esas cosas? Para uñas. Gracias, Joa, querida. Y que tengas muchas solicitudes más para que muchas mamás más se arreglen con tus servicios. Delia, mujer, entre paréntesis, Oscar. Ah, sí, la notó. ¡Uh, Doña Delia! Muy bien. ¡Uh! Supongo que se va a querer arreglar las uñas. Yo creo que sí. Después la vamos a ver a Doña Delia con las uñas bien arregladitas. Tenemos otro más de Joana. Elsa Castro. Elsa, Elsa querida. También un mimo para Elsa. Una buena atención de Joana. Vamos con peinados Moni, que tiene un regalito. Tenemos el voucher aquí. Lo busca y después pasa por lo de peñados Moni. Retira el regalo, Moni querida. Que bueno, está trabajando con mucho amor y cariño. Y para arreglar a todas las mamis también. Norma Bast. Norma Bast es la ganadora. Tenemos uno de los regalos de panadería La Chiquita. Puede ser o una torta rusa o una docena de masas. Fresquitas, mañana las puede buscar. Otilia Schmidt. Otilia Schmidt. Bueno. ¿Cómo dijo usted? Schmidt. Nosotros los rusos decimos Schmidt. Ya. Los rusos, alemanes, bueno. Panadería La Chiquita. Tenemos otro más, a ver. Florencia Cantero. Florencia Cantero. Muy bien. Florencia Cantero. Perfecto. Y tenemos estándar. Qué lindo, Mauro, querido. Estándar repuestos. Con su casa en crecimiento, aquí en la esquina de nuestro canal. Le mandamos un saludo a Dorita, a su mamá, a las mamás de su familia. Qué bonita planta que nos hizo llegar, Mauro. La verdad, muy, pero muy linda. Muy agradecida. Romina Jiménez. Romina Jiménez. Se lleva la planta. Y no tenemos más, ¿eh? No tenemos más regalitos. Agostina quiere seguir sacando. Pero son 31 obsequios. 31 obsequios que teníamos esta noche, la verdad, felices, contentos, agradecidos por tanto cariño, tanto afecto, tanto apoyo.